y hola a todos bienvenidos a un vídeo más en mi canal un episodio más de fortnite ha llegado la hora de las historias es la cosa gente como ustedes saben hay un es de luz desde el barco este megalodón el buque brutal que se alza y podemos verlo desde muy lejos pero si nos acercamos vamos a encontrar que hay un contador hacia un evento de temporada ahora lo que se dice y se rumora es que van a ver varios eventos chiquitos de temporada para que no crean que es una cosa de locura boom gigantesco en ese momento pero si en un día 17 horas 22 minutos 44 43 42 a cuando estoy grabando esto sobra decir que faltará menos para cuando ustedes lo estén viendo pero en ese momento va a intentar arrancar el buque brutal cuando vaya a decir spoilers les voy a avisar porque ya se sabe exactamente qué va a ocurrir con este arranque del buque brutal la idea que tenía megalodón que tiene megalodón es arrancar de hecho si se fijan aquí hay tuberías que van desde la refinería hasta el buque y esto lo que está haciendo es proveer de nitro al buque para que pueda atravesar la isla completa y destrozar la esa es la idea que tiene megalodón ese es el punto de lo que está atrás ok eso es todo el plan de en este momento ahora como ustedes saben ha habido un cierto personaje misterioso que nos encontramos en algún punto que se llamaba el errante o algo por el estilo este amiguín totalmente normal resulta que es y empezaré spoilers por aquí por si acaso alerta final por si acaso que es el doctor doom o por lo menos tiene toda la pinta de ser el doctor doom ya tenía pinta de ser el doctor doom desde antes con la capucha y demás como lucía pero es muy interesante como lo están haciendo porque a ver para quien no sabe mi historia muy breve del doctor doom y fortnite el doctor doom apareció por primera vez en la isla en la temporada 4 capítulo 2 en es la temporada full de marvel y de ahí viene la skin del doctor doom que existió originalmente este personaje mantuvo conocimiento de que la isla existe y que el punto cero existe y todo el poder que hay detrás de eso y tiempo después en el capítulo 3 si no me equivoco salieron los cómics de o capítulo 4 uno de los dos salieron los cómics de este zero war con marvel en este caso el doctor doom se desató al triple porque él ya sabía el poder que hay detrás de la isla y de hecho a él se le contactó en medio de la historia y apareció en medio de la situación en la que estaban y lo que hizo fue decir ok voy a robarme este objeto poderoso y me largo de aquí y dejó a todos los héroes en ese momento en medio de la situación abrió un portal y se fue y esa fue la última vez que lo vimos entonces con el poder que cobró el doctor doom de pronto está listo para volver a la isla porque claramente hay un poder enorme en la isla está el punto cero y todo lo que eso implica pero la caja de pandora no ha dejado la isla y ahí es donde empezamos el día de hoy entonces ahora si alerta máxima spoilers a partir de ahora puede que muestre o diga cosas muy 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 spoilerosas de lo que va a ser el evento ok cuando el buque brutal arranque aparentemente o según yo entendido mejor dicho lo vamos a poner mejor de esa manera aparentemente cuando vaya a arrancar va a empezar a tragar todo el nitro de lo que de todo este camino hasta la refinería y en la refinería todo ese nitro va a hacer que cause una cierta reacción de hecho van a empezar a explotar ciertas cosas en la refinería y eso va a producir que allá al fondo ahí está la refinería pueden verla explote y salga de la nada la caja de pandora ustedes dirán pero bueno que no se muere qué pasó ahí a ver bueno a ver número uno parecía haberse destrozado una vez y puede que haya sido así también puede ser una cosa de estas como medias etéreas extrañas que es un ser que se reconstituye lo que tampoco me sorprendería digo es una caja maldita saben no esperen algo normal de la caja el punto es que esta caja salió disparada desde la parte central donde estaba aquí en carretes hacia abajo a más mucho más allá del mapa y trajo el desierto que está al fondo a esta zona esto trajo también a todas las personas estas de la del páramo pero también pues trajo el poder del nitro tengo que decir que el poder del nitro entre más lo veo y más lo pienso que siendo que es un líquido naranja que da poder no se le parece no se les parece mucho al líquido naranja que justamente está en la gema de la caja de pandora como que es muy parecida no he tenido mis sospechas desde que hemos visto eso y yo creo que es potencialmente estamos ante algo ahí así que el punto es que cuando esté sucediendo todo esto explotará eso y la caja de pandora va a regresar al juego y va a crear como un lago de nitro alrededor de ella en la refinería y va a empezar a como a hervir digamos a calentar el líquido como tal y va a empezar a recargarse y recargarse y recargarse básicamente el nitro que se hubiera llevado el buque brutal se lo va a estar llevando la caja de pandora y va a empezar a agarrar toda la energía de vuelta y llevar al poder máximo pero bueno sobra decir que que la caja llega al poder máximo sólo implica que cierto personaje va a estar muy interesado en agarrar el poder de la caja de pandora tengo que decir tomen en cuenta que la próxima temporada temporada 4 capítulo 5 nos va a llevar al final de este capítulo en muchos sentidos porque si todavía falta la temporada 2 og es y eso nos queda clarísimo pero es posible que haya algún tipo de situación de viaje en el tiempo que el propio doctor doom desate a alrededor de la caja de pandora y el poder enorme que va a desatar con esto puede puede que estemos ante una pelea muy interesante porque digo si ya tuvimos el final de las is del capítulo anterior con el cohete y todo lo que eso lo que eso implicó piensa en lo que podría llevar esto más porque viene con la colaboración de marvel directamente eso pues algo mucho más épico y mucho más interesante como lo han hecho anteriormente de hecho pequeño dato curioso el mismo magneto que está aquí y aquí es donde viene lo que para mí es lo que más me hypea porque todo esto que les he dicho me encanta me parece súper cool que vayan a agarrar al doctor doom como la excusa digamos para que el mundo se destruye nos lleve al capítulo 2 de vuelta pero uno de los textos del doctor doom lo pueden ver ahí en ingleses no puedo verificar que quien sea el errante pero si es él dígase como intentando hacer sospecha de que ya está pensando quién podría ser si es quien creo que es el que está buscando las poderes de la caja de la caja de la caja de pandora este lugar está perdido o en inglés displays maybe doom así que claramente si no creían que fuera doom pues bueno ahora lo que les decía yo que más me emociona es que magneto aparentemente es quien trajo todos los paneles que habíamos visto en el mapa no sé si ustedes recuerdan que creo que por aquí hay uno cerca no recuerdo exactamente dónde están pero son los paneles estos que son teletransportadores que básicamente los usaron en algún punto en la tempura en el capítulo 1 para traer ciertas zonas diferentes y hacer que ciertos lugares cambiasen de hecho así trajeron ciudad gótica en su momento en el capítulo 1 además en el capítulo 2 tony stark usó esos mismos transportadores para traer partes del mundo de marvel y en varias partes del mapa del capítulo 2 habían áreas enteras de marvel hasta el punto que trajo un mega 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 área gigantesca de new york que le cayó encima a finca frenesí creo que se llamaba y todo eso fue con estos portales estos paneles que están ahorita otra vez alrededor del mapa y ustedes dirán bueno 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 si marvel ya los usamos antes pues qué va a pasar ahora pues resulta parece que es magneto quien los tiene de hecho creo que recordar que aquí hay uno así que vamos a buscarlo magneto parece que es quien los está poniendo y agárrense porque magneto parece que es quien va a atraer a los otros miembros que nos van a ayudar a combatir al doctor doom entonces nuestro gran ahora amigo magneto es quien está ayudándonos en cierto modo por lo menos reitero es lo que parece con por donde se va a ir la historia y magneto ha puesto todos estos portales para que vengan desde desde el mundo de marvel los otros personajes que nos van a ayudar a batallar contra el doctor doom es posible no puedo garantizarles esto último que empiecen a aparecer algunos de estos lugares desde ahora eso no lo sé es difícil de asumir si está ahorita encriptado no alguna algún área pero aquí está esto me refiero a sus paneles son los que cambian a las zonas cercanas y que la zona que está aquí enfrente alguna cosa aparecerá ya sea al frente o aquí mismo arriba de esta es más arriba de esto podría perfectamente aparecer una estatua gigante de alguna cosa especial o algo así con dígame si no dígame si no pero bueno el punto es que hay varias de esas alrededor de la isla hay como cinco o seis diferentes de esas alrededor de la isla y pues eso claramente nos va a empezar a dar lo que probablemente sean teasers del pase de batalla o si es que salen antes y si no salen antes pues serán lugares que sean representativos de los personajes del pase de batalla de lo que sea que vayamos a tener en ese momento la verdad es que sinceramente creo que todo apunta para una temporada muy interesante y el hecho de que sea esta como pelea más bien entre los dos facciones de marvel en algún nivel porque digo es el doctor doom desatado contra todos del mundo de marvel intentando frenarlo porque no es una cosa de héroes versus villanos aquí saben no es ese tipo de situación por lo que podría perfectamente ver que si haya héroes en el pase de batalla y obvio lo sabrá y yo ya les he dicho que tengo las fuertes muy muy fuertes sospechas de que reed richards va a estar ahí mister fantastic pero también ya que ya magneto estuvo pues bueno algún otro alguno que otro amigo directo de magneto villano podría también aparecer de vuelta y ahí es donde se los dejo a ustedes la especulación quienes creen que vayan a llegar en ese pase de batalla a quienes le apuestan porque a ver obviamente buen pool está muy ganándose muchos números porque se ha filtrado de que buen pool va a aparecer en fortnite saben de una u otra forma muy probablemente sea pase de batalla así que para mí yo creo que sería muy raro que no fuera para el pase de batalla y que ya esté tan preparada la skin y todas las cosas así que pues no sé interesante que les parece que les les ha gustado y además qué es lo que más esperan ver cuando llegue este pase de batalla porque definitivamente vamos a tener muchas skins de colaboración con marvel y va a ser yo creo que épico es decir poco definitivamente de hecho aquí hay otra justo llegamos a la otra es otro lugar que va a cambiar también probablemente aquí al frente donde vaya a cambiar la zona y vayan a poner alguna cosa vaya a poner una cosa interesante diferente pero si no tengo más código 8 en la tienda y nos vemos en la próxima bye bye y